amanecí aquí en este lugar hoy domingo la idea es ir a san francisco con mis hijos y viene aquí a recoger a mi hijo para ir a disfrutar este hermoso día a san francisco disfruten el vídeo estos momentos con la familia son definitivamente los mejores inolvidables no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.